Hace más de una hora han cerrado los colegios electorales en la península ucraniana de Crimea. Cerca del 80% de la población ha votado en el referéndum de anexión a Rusia. Desde Moscú, Putin se ha asegurado de garantizar la legalidad del resultado frente a las sanciones anunciadas por Estados Unidos y Europa. Alberto Sicilia está en Sinferopol. Buenas tardes Alberto. Jornada sin incidentes graves. Así es, altísima participación en este referéndum que se ha celebrado con absoluta normalidad. Eso sí, bajo la férrea vigilancia de las fuerzas de seguridad tanto de Ucrania como de Crimea que han estado presentes en las calles de las ciudades de esta península. Según los sondeos que circulan en estos últimos minutos, sondeos a pie de urna, un 93% de los ciudadanos de Crimea, habría escogido la opción de la anexión a Rusia. Colas para acceder a los colegios electorales. Crimea decide en las urnas entre una anexión a Rusia o una amplia independencia dentro de Ucrania. Hoy es el día en el que vamos a volver a nuestra patria. Nos sentimos rusos. Siempre hemos sido rusos. Asistencia que se repite en los colegios electorales de Sebastopol. Las autoridades locales aseguran que la consulta ha sido un éxito. A mediodía la participación ciudadana ya había superado el 60%. Casi el 64% de los ciudadanos ha acudido a los centros electorales. El referéndum se ha desarrollado dentro de una aparente tranquilidad en una ciudad tomada por efectivos militares. Las fuerzas armadas rusas no ejecutarán ninguna acción contra las instalaciones ucranianas en Crimea hasta el 21 de marzo. La consulta ha provocado reacciones en Moscú. Los rusos han salido a la calle para apoyar la anexión de la vecina Crimea. Le pedimos a Crimea que espere. Moscú está con ellos. Pese a la confianza que los ciudadanos han depositado en el referéndum, la comunidad internacional asegura que los resultados no tienen ningún valor legal en Crimea. El recuento de votos se hará público mañana.